Creo que enseguida vamos a tener ya totalmente recuperada a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya está, ya está recuperada. Ya la tenemos aquí. Ya la tienes, Federico, sí, sí. Te estás escuchando. Bueno, Isabel, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, felicidades. Si la van a hacer que... No, no, que le iba a decir que no es que la hayamos echado mucho en falta, pero sí hemos echado en falta que no estuviera bien. Ahora, si no estando bien ha hecho todo lo que ha hecho, cuando esté bien lo mismo nos salva a todos. Bueno, se hace lo que se puede, la verdad, en estas circunstancias, donde al final lo más importante es esta carga por la vida, por ver cómo, además, la Comunidad de Madrid y el resto de España han sido duramente golpeados por este COVID y por este coronavirus, por este tipo, por cierto, que se llama COVID-19 porque empezó en diciembre del 19 y estamos en abril, que es algo que nos debería hacernos plantearnos en el asunto de qué hemos hecho, cómo hemos atajado esto, cómo nos hemos preparado como país y qué estrategia hemos y queremos llevar. Y el caso es que con todo lo que hemos tenido encima no hemos parado ni un minuto, ni yo tampoco, por supuesto, pero tampoco ningún otro consejero de la comunidad. Bueno, ayer vimos cómo mientras iba a recibir un enorme avión con ayuda, etc., para la gente, bueno, sobre todo equipos de protección, que es lo que más falta hacer en España, porque el gobierno ha sido incapaz de comprarlos, mejor dicho, ha sido incapaz de evitar que le estafen, que es una cosa verdaderamente pasmosa y sigue sin dar la empresa de estafadores a la que le compraba o le compra, porque no sé, ¿usted sabe algo de esa empresa, de esa estafolandia donde compramos? No, realmente no sé, no sé cuál es, nadie lo sabe, pero lo cierto es que las compras a nivel internacional y tal como se están poniendo es como comprar en un mercado persa, ahí todo el mundo, los países y unos le quitan las mercancías a otros, y la mitad del dinero tiene que ser en ocasiones entregada por adelantado, con lo cual nosotros, con la burocracia nuestra, esto se hace hartamente complicado y la manera de evitar el fraude y las compras, como han ocurrido, han ocurrido a otras administraciones para hacerlas correctamente, pues hace que todo se complique muchísimo más y ese es el motivo por el que el avión que recibimos ayer, yo quería verlo en primera persona, porque es uno de los mejores cargueros del mundo, sino el mejor, este modelo de avión, segundo, porque nos decían también el personal de Barajas que era la mayor entrega de material sanitario por avión que habían recibido y quería también felicitar de esta manera a mi equipo, porque estas compras han sido muy complicadas y si lo están haciendo para gobiernos, imaginaos lo que es para comunidades autónomas, para autonomías que somos pececillos, ¿no?, en esa selva. Bueno, pero hay una cuestión que en el fondo es más triste todavía, porque al fin y al cabo lo que se sufre en Madrid se está sufriendo en toda España y es la pavorosa incompetencia para entender cuál es el mundo real de este gobierno. Es que ya no saben lo que es el mercado negro, no saben lo que es el estraperlo, no saben que hay que tener cuidado en ver a quién le compras, o sea, pero es que sabe algo este gobierno del mundo real, porque, por ejemplo, hoy, y cuéntenme, y luego ya dejo que Luis pregunte porque estoy totalmente reformado, soy, vamos, no soy luterano porque es una herejía, pero en fin, muy reformado y dejo preguntar a todo el mundo y hablar, en fin, que estoy echado a perder. Pero la verdad es que hoy, mientras ayer estaba preparando el programa, iba cambiando por la noche la normativa que se le había ocurrido por la mañana al gobierno. O sea, yo vivo ya en un estado de asombro permanente, y como yo, cualquiera. Primero, ¿cómo ve usted lo de la incorporación, si es que la ve posible? Porque, por ejemplo, ayer los sindicatos, que ya es el colmo, y hasta, y por supuesto la patronal, decían que esto es imposible. Portada de hoy, por ejemplo, el diario El Mundo, el 95% de las empresas no tienen capacidad para dar el material que dice el gobierno que tienen que tener. ¿Qué va a hacer? Esta mañana se puso, tuvieron la idea de ponerse en el metro, con lo cual, salvo el que cumpla el horario que estime oportuno el gobierno, no va a haber tampoco mascarillas. Por supuesto, lo habían protestado enormemente, mientras tanto, todos los farmacéuticos, que esto va a producir un efecto llamada, que esto va a ser una calamidad, etc. Es decir, el nivel de despiste, de conflicto, de caos que ha creado el gobierno es inenarrable. En estos momentos, ¿qué es lo que puede decir la Comunidad de Madrid que va a hacer? Bueno, cuando dicen lo del mando único, lo único que hacen es mandar, pero gestionar, gestionamos los comunes y queremos últimamente todo, porque al final somos las que recibimos el golpe. Y es verdad que aquí, cuando te hablan de la lealtad, está muy mal tomada, porque nosotros, ¿a quiénes tenemos que ser reales? O los ciudadanos. Y a través de una campaña que no sé cuánto ha costado, en la que nos obligan a estar todos unidos, tú no tienes que recibir respuestas por parte del gobierno. A mí me ha respondido a cero cartas de todas las que le he enviado, nunca me ha recibido la Moncloa, nunca me ha contestado a nada. A través de cinco videoconferencias, de cinco horas de duración que hemos soportado durante cinco domingos consecutivos, todo lo que le he propuesto, todo lo que le he preguntado al presidente del gobierno, nunca ha tenido una respuesta. Y lo que estamos viendo es desde este comienzo de la crisis, una improvisación constante desde las primeras ruedas de prensa, que ni siquiera sabían a qué horas empezaban y qué iban a decidir, anunciaban que iban a anunciar un anuncio, y posteriormente las indicaciones que nos han ido dando las comunidades autónomas han ido cambiando cada día. Y ha ocurrido con absolutamente todo. Y entonces, al final, yo al principio, cuando comenzó esto, en la primera conferencia, sí que le apoyaba a la hora de tomar decisiones difíciles de este tipo, porque además entiendo que un país, y más en una epidemia, no entiende de fronteras y menos de regionalismos. Y tenemos que ir todos a una, con, por ejemplo, en el tema de las emergencias, los temas de seguridad, etcétera. A mí me parecía bien. Pero lo que hemos visto luego es que no ha sido así. Y que además se empieza a notar que reparten culpas. Y ahí ya, por ahí no voy a pasar, porque es muy injusto el trato que se le ha dado a Madrid recientemente por parte del presidente y de su portavoz. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a incorporar? Pues es que además hay distintos criterios. La mayoría de los médicos con los que he hablado en estos días no lo veía, claro. Porque la ola está relativamente contenida. En Madrid lo hemos afrontado bien, porque hemos triplicado las UCIs en tan solo dos semanas, porque hemos creado el hospital de Ifema, donde ya hemos dado 2.000 altas, que se dice pronto. Hemos creado 11 hoteles en funcionamiento. Bueno, no, ya son 21. 21 hoteles medicalizados, que son experiencias que además están sirviendo de modelo para otros países. Pero si no sabemos al final cómo vamos a ir, cuánta gente se ha contagiado, si deja o no anticuerpos, de qué manera los deja. ¿Cuándo empezó todo esto? Que yo tengo la teoría de que esto vino a España desde hace muchísimo más tiempo, mínimo febrero, durante todo el mes de febrero y todo el mes de marzo. Es decir, así es muy difícil. Y entonces, cuando uno propone o uno defiende lo que cree que es lo leal y lo justo con los ciudadanos, ya eres un desleal, ya empiezan aquí las guerras. En fin, es una situación muy complicada para las autonomías, porque estamos en el medio. Estamos entre los ayuntamientos, donde nos gustaría tener más información y más material que dar a su vez a los mismos, y el Gobierno de España. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este mando único, lo que nos manden. Pero gestionamos nosotros. Entonces, al final, bueno, pues daremos más carillas, daremos lo que tengamos y lo que nos vaya también proporcionando el Gobierno por su parte. Y ya está. Pero ¿tiene realmente el Gobierno algo que proporcionar? Porque yo ya empiezo a dudar. Desde el momento en que no puedes dar ni siquiera el nombre de la empresa a la que le has comprado, se supone, el material de los test, eso es que no lo tienes. Desde luego, el material sanitario no. Y las cifras no son como nos dicen, porque hablan de las millones de unidades que nos han dado a Madrid son distintos materiales sanitarios, y realmente de los 4,2 millones de material único, entre batas, guantes, etc., 2,4 son guantes, son los guantes, que es la compra más fácil. Y prácticamente las autonomías nos hemos tenido que buscar la vida para tener material. Y entiendo que la situación de las compras es una situación complicada e inédita, pero también es cierto que las autonomías hemos estado, en este caso, como digo, bastante abandonadas, y no digamos Madrid. A ver, Luis, te dejo preguntar para que veas que mi propósito de enmienda es total. Ojalá te dure después del confinamiento, porque esto es... Tampoco hay que exagerar. Sí, ya sabía yo. Buenos días, Isabel. Lo que pasa es que yo, escuchando, trato de ponerme... No es difícil, porque soy un confinado más en esta pandemia, pero la gente que lo ha pasado peor, la gente que ha estado enferma, que esperaba... O arriesgándose de una manera casi, casi temeraria. Me refiero al personal sanitario, que ha tenido que trabajar en esas condiciones de falta de material, etc. Entonces, poniéndome otra... Haciendo el esfuerzo de ponerme en el pellejo de esas personas, digo, de acuerdo, yo entiendo que haya un follón entre administraciones, pero siguiendo su propio discurso, el discurso del mercado persa, si hay que acudir a un lugar donde impera la ley del mejor postor y donde el que tiene más dinero hace la oferta más tentadora, es la que se lleva el mejor lote, o por lo menos el primer lote, desde ese punto de vista, no sería muchísimo más lógico, muchísimo más práctico, que de cara al futuro, Dios no quiera que nos necesitemos, tengamos la posibilidad de acudir todas las comunidades juntas, porque todas juntas somos un mercado mucho más poderoso. Yo leo muchas informaciones diciendo que los chinos no entienden nada, pero si ya he hablado con los españoles, no. Habla usted con los gallegos, ahora en realidad lo que les llaman son los extremeños. Pero bueno, son 17 interlocutores y eso dificulta la negociación. Esa es la percepción que yo tengo. Me gustaría su opinión. Pues sí, eso sería lo ideal, desde luego, porque al final yo como comunidad autónoma me he estado pegando con otros países por traer el material y eso desde luego es inusual. Y yo no tengo la fuerza de un Estado, porque yo no tengo embajadas, no tengo consulados. Entonces nosotros lo que hemos tenido que hacer después de hablar con miles de personas, buscar unos distribuidores que pudieran a su vez cazar el material que nos iban proporcionando con las leyes chinas, que por cierto han cambiado dos veces de criterio en todo este tiempo, lo que ha provocado también que muchísimo material que estaba ya a punto de embarcar volviera a dejarse en pista, que se perdiera, y además llega en ese momento otro país y nos vuelve a quitar mercancía. Nosotros a principios de marzo ya íbamos comprando material y después se pidió un mando único de compra a través de INGESA, que es un organismo que tiene el Gobierno de España, y ahí se creó un auténtico cuello de botella, que impidió que ninguna comunidad comprara, pero que tampoco comprara el propio Gobierno. Al final lo que pasó es que yo lo denuncié y dijeron que no era verdad y que yo podía comprar lo que quisiera. Bueno, pues con muchísimo más esfuerzo, efectivamente, porque siendo una autonomía es mucho más complicado, por lo menos ya hemos conseguido empezar a traer material. Dije que íbamos a traer dos aviones, ya vamos por tres y seguiremos haciendo lo imposible por nuestro profesional sanitario, porque tanto ellos como sus familiares, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bomberos, los empleados de las residencias, todos aquellos que están expuestos día a día, incluso las personas que trabajan en supermercados y en otros establecimientos, en servicios, que gracias a ellos, los que hemos estado confinados, hemos podido alimentarnos y tener todo tipo de productos de primera necesidad. Para todos ellos, claro que hace falta una estrategia. Yo, desde luego, lo que quiero hacer es que Madrid también, que tiene los mejores profesionales y que tiene la sanidad más generosa del mundo, una sanidad donde la colaboración público-privada, que es de lo que más orgullosa puedo estar, de lo público y lo privado, unidos trabajando, han obrado el milagro. Y ahora lo que sí que quiero es que la industria sanitaria en Madrid se refuerce para que no nos volvamos a ver en una como esta. Es cierto que ante una pandemia nadie puede tener los recursos óptimos al día. Ahora tiene otra pandemia que ataca un riñón y no tenemos equipos de diálisis para todo el mundo. Pero por lo menos no vernos en esta. Sí que creo que tenemos que orientar la industria, al menos en la Comunidad de Madrid. Perdón, no le quería contarme. Usted está haciendo un discurso que a mí particularmente me suena a vale, vamos a sacar la experiencia para que Madrid, como administración territorial, autonómica, ejerza más musculatura, tenga más experiencia, sea capaz de enfrentarse con más solvencia o una situación preciosa, se vuelve a plantear. Cuando desde mi modesto punto de vista, lo lógico sería, vamos a ver si hacemos entre todos un esfuerzo para que aquello que sería óptimo, que es una acción coordinada, coordinada por el Gobierno de turno al que le toque estar con las comunidades autónomas, pueda acudir allí y sacar en menos tiempo mayor beneficio. Y ese es el discurso que con todo respeto yo no veo ni en usted ni en el resto de las comunidades autónomas, tampoco por parte del Gobierno, desgraciadamente. Bueno, pero porque no ha funcionado. A mí me encantaría, a mí nada me gustaría más que si hay un mando único sanitario, que lo hay, tener la satisfacción y la sensación de que estoy protegida y de que ante una situación como esta se me ha ayudado. Nada me gustaría más, os lo puedo asegurar, porque entonces los desvelos y el trabajo que nos ha llevado a traer este material desde China en estos aviones lo podríamos haber enfocado en otras muchísimas cosas que también lo hemos hecho, pero ha sido a costa de salud directamente, de no haber estado descansando ni un minuto, nunca, y de unos disgustos y de unos problemas impresionantes. Porque, insisto, si para un Gobierno es difícil, ¿cómo no lo va a ser para una autonomía? Que yo no tengo poder, que yo no tengo infraestructura en el mundo. Hemos tenido que ir buscándonos a través de proveedores, de muchas conversaciones y de mucha colaboración privada. Insisto que esto también voy a hacer y me voy a encargar personalmente de que se sepa, porque contra esos dogmas de todo lo público y de que los empresarios son los ladrones y que los empresarios van a tener que pagar por todo esto, yo voy a poner siempre una lanza a favor de los empresarios, porque gracias a su colaboración, tanto logística como económica, hemos podido traer muchísimo de este material, la mayoría del mismo. Y por eso me voy a encargar de que se sepa que la recuperación en Madrid, como siempre hemos hecho, va a nacer esa colaboración público-privada donde el empresario ha sido clave y el autónomo. Y, por supuesto, todos los donantes que de manera anónima y altruista nos han donado a través de la web de la comunidad. Entiendo ese discurso, pero le pregunto, por ir a lo que ocurrió ayer, si están ustedes de acuerdo básicamente en que lo óptimo sería coordinar, digamos, todos los esfuerzos para que fueran más eficaces, ¿de qué hablan ustedes cuando se reúnen por videoconferencia con el presidente del Gobierno todos los presidentes autonómicos? Bueno, los presidentes, cada uno va proponiendo sus sugerencias, sus aportaciones. Yo en numerosas videoconferencias, en la primera, aparte de mostrar un apoyo, porque a mí me parecía que era una buena idea, un mando para emergencias, para la sanidad, para hacer una estrategia conjunta, como tú dices, Luis, es que fue exactamente lo que yo también pensé en su momento que era bueno. Luego hice una serie de peticiones del material que necesitábamos y también de la dotación económica que yo necesitaba para hacer frente a todo esto. Luego, a lo largo de las semanas, le fui proponiendo, por favor, que no cerraran los hoteles, porque en Madrid no podíamos dejar a los turistas tirados, del mismo modo que yo no quiero que otros españoles los dejen tirados fuera, y además de que estos hoteles eran necesarios para la labor que nosotros estamos realizando, entre otras cosas, para que el profesional sanitario, que teme que puede haber estado contagiado porque no hemos tenido test para saberlo, no fuera a su casa y propagarle el virus a sus familias. Entonces, esta serie de medidas que hemos tenido a lo largo de las cinco videoconferencias, con el presidente de casi cinco horas de duración cada una, han servido, en teoría, para que le fuéramos proponiendo diversas ideas. Yo lo que le pedí, la penúltima, era estrategia. Ahora, digo, el confinamiento, yo soy la primera partidaria de este confinamiento, porque gracias a la estrategia del confinamiento hemos parado la ola, porque si no las ucis en Madrid se hubieran desbordado. Es verdad que hemos estado al límite, pero a todo el mundo se le ha atendido en una cama y en una uci, y en los pocos casos que no se han podido atender, porque no ha llegado una ambulancia, porque al final era imposible, porque hemos estado como en una guerra. Pero hemos estado ahí, al pie del cañón, y entonces lo que le he pedido al presidente es estrategia. En la anterior, ¿confinamiento? Sí, pero ¿cuánto? ¿Para qué? Porque a lo mejor, en mi caso, como en el de otra mucha gente, una vez que ya lo has pasado, teóricamente no solo no puedes contagiar, sino que no puedes ser contagiado nuevamente. Entonces, si esto es así, pues yo ya puedo salir. Y mientras tanto, sin embargo, estoy confinada. ¿Para qué? Entonces, creo que lo importante es cuánto nos hemos contagiado, cómo evoluciona esto, hacia dónde podemos ir, porque el confinamiento por el confinamiento, aparte de un descalabro económico, no va a provocar otra cosa. Y nada nos dice que en otoño esto no vuelva, porque yo he hablado con muchísimos expertos, y no expertos de primero de medicina, y sí que me dicen que este virus va a estar mucho tiempo dando vueltas, hasta que la población no se inmunice, y no haya una vacuna, y no haya un tratamiento, y sepamos exactamente cómo pararlo, mientras el virus encuentre otro cuerpo en el que propagarse va a seguir creciendo, y entonces en verano podrá parar o viajar más lentamente. Pero llegará el otoño, llegará el frío, y no podemos volver a caer en lo mismo. Tendremos que protegernos. Económicamente España no puede estar metida a casa más tiempo. Pero no se lo voy a dejar. Te das cuenta, Luis, que lo que siempre me criticas, Juan, injustamente, que no estás dejando preguntar nada a nuestro Iñaki, que es uno de tantos exiliados de la Cataluña. Este cambio que ha operado Federico es tan súbito que me ha venido arriba. Sí, sí, sí. Encima la culpa la tendría. Iñaki, Iñaki. Hola, buenos días, presidenta. Buenos días. Y felicidades por su recuperación. Usted comentaba la falta de respuesta de Sánchez en muchas de sus peticiones, de cartas. Visto este tipo de actitud y este discurso que hizo en el Congreso pidiendo unidad y ayuda, ¿usted es partidaria de que el PP acuda a esos llamados nuevos pactos de la Moncloa? ¿O sería perder el tiempo y ofrecerle una baza más a Sánchez? Hombre, el presidente del Gobierno que yo vi la semana pasada no era ni el del consenso ni el de la Unión. Era el de la imposición y el del mando único, pero insisto, para mandar y poco más. Si quiere el apoyo del Partido Popular o quiere el apoyo de las comunidades, a priori lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Nosotros somos un partido institucional y que hemos defendido siempre el marco constitucional y la lealtad entre todos, porque sabemos que así somos más fuertes. Pero tiene que ser en las dos direcciones. Yo a él no le culpo del hecho de que haya habido un virus. Yo no culpo al Gobierno de España de lo que está pasando a priori, nada más comenzar. Sí que le pido estrategia, sí que le pido concreción, sí que le pido claridad, porque somos uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde. Pero le pido solamente que nos ayude y que nos indique. Y él hace lo contrario. Él te pide o pide lealtad. En realidad imponen una pretendida lealtad, pero después a las comunidades y a los partidos y a la oposición no nos pregunta. Y luego va a un Congreso, al Congreso de los Diputados, representando a todos los españoles y arremete contra autonomías inferiores. Algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Yo no veo a presidentes de otros países arremetiendo contra sus autonomías. Es como si yo me ponga como presidenta de la Comunidad de Madrid a criticar a los ayuntamientos. ¿Qué sentido tiene? Yo tengo que estar ahí para ayudar, pero no tengo que estar para arremeter. Y luego con una supuesta opacidad por parte de la Asamblea de Madrid, que me ha chacado, cosa que es absolutamente falso. Porque yo no he decretado un mando único para cortar libertades, como hacen ellos desde el Gobierno. Yo no necesito el apoyo de la Cámara para las decisiones que estoy tomando. Y, sin embargo, me he reunido por videoconferencia todas las semanas con la oposición. He respondido, yo sí he respondido a todas las cartas que el líder de la oposición me ha mandado. Entonces, la verdad es que yo busco bastante más el consenso que él. Lo que pasa es que aquí no puedes criticarlo y no puedes proponer algo distinto. Porque si no, mediáticamente te arremeten y ya intentan, bueno, pues eso. Yo tengo que soportar hasta vídeos de todo tipo, etcétera, simplemente por defender lo que es justo y lo que es bueno. Entonces, la actitud de los pactos, bueno, yo creo que son más de imposición que otra cosa. Pero si fueran de buenas y con voluntad, desde luego, que por nuestra parte lo tendría, porque nada me gustaría más que siguiéramos buscando soluciones conjuntas. Porque esto, evidentemente, te fortalece ante una estrategia como la que hay. Y yo, de todas formas, voy a comparecer a la Asamblea de Madrid a petición propia. Soy la primera que estoy deseando hacerlo, pero sí para dar cuentas. Ellos deberían hacer lo mismo, el Gobierno de España y el presidente también tienen que ir al Congreso a dar cuentas, no solo a pedir apoyo para seguir con el mando, a explicar las cosas y con transparencia a trabajar todos y buscar estrategia. Sí, presidenta. Al presidente del Gobierno se le exige autocrítica en cada una de sus intervenciones. Usted, al principio, en la primera reflexión que ha hecho, ha utilizado el plural. Yo no sé si usted, como presidenta regional, hace autocrítica de la gestión que ha hecho su Gobierno. Yo no diría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado, porque esta estrategia, o sea, este virus, no tiene cura, no tiene vacuna y lo único que tiene es tiempo. Hay países que se han adelantado y hay países que se han confiado, pero ha habido muchos también que se han confiado, como hemos hecho nosotros. Y por eso yo pienso que si hubiéramos decretado el cierre de los colegios, es verdad que mucha gente nos dice, muchos médicos nos dicen, gracias a que decretasteis el cierre de los colegios, pudimos condenar la ola y se han salvado muchas vidas. Pero yo siempre pienso, y si hubiera sido antes, porque es verdad que hacia este virus lo poco que podemos hacer es tener estrategia y tiempo y conocimiento. Y haber escuchado las advertencias de la OMS y de otros muchos países que nos decían, estáis muy tranquilos. Claro, pues el tiempo, ojalá, yo hubiera sabido. O también, si oíse lo que sé del COVID-19, efectivamente las cosas hubieran sido muy diferentes. Hubiera empezado a hacer la estrategia al revés. Es que de las pandemias sí que es cierto que la pandemia va por delante y las soluciones van a continuación, porque ocurren muchas cosas que jamás te podrías imaginar. Pero sobre todo tiempo. Yo toda la vida llevaré encima del pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes, sinceramente. Bueno, ante este milagro de un político que dice que pudo hacer las cosas mejor, yo creo, Luis, que es el momento de ir al Cristo de Medina Celi, porque esto significa que se ha producido un milagro, o no sé, o incoaria el proceso de beatificación de Isabel Díaz Ayuso. ¿Eso cómo lo ves? Me temo que no, porque para eso tienes que estar muerto. No creo que haya ninguna ilusión, ya que estemos en esa... No, al revés, al revés. Yo la veo en plena forma. Tienes toda la razón teológicamente hablando. Bueno, sobre todo, Isabel, mucho ánimo. Yo creo que esto en la política pasa como en las pandemias. O sea, hay momentos en los que uno tiene que hacerse mayor de golpe. A usted le ha pasado, y creo que lo ha hecho todo lo bien que se puede hacer en estas circunstancias realmente trágicas que hemos vivido y que seguimos viviendo. Y nada, le deseo mucho ánimo. Que dé cuentas en la Asamblea de Madrid, más que nada para ver si cunde el ejemplo. Porque tenga muchas esperanzas, pero ojalá, ojalá cunde el ejemplo. Porque, sí, Federico, porque yo además una cosa tengo clara, y es que cuando se sepan las cifras reales de lo que aquí ha sucedido, y se enumere uno a uno cada... Bueno, cada acción que hemos realizado desde la Comunidad de Madrid, también sé que los ciudadanos, en cierto modo, van a estar muy orgullosos. A ver, ahora mismo estamos de luto oficial, algo que me gustaría que ocurra en toda España, y estamos viviendo todavía momentos durísimos, porque sigue falleciendo mucha gente. Pero el día que se sepa cuánta gente se ha contagiado, que ha sido muchísima más de la que podemos pensar, este virus llevaba mucho tiempo entre nosotros. Cuando se sepa lo que de verdad ha ocurrido, los ciudadanos van a estar muy orgullosos de Madrid y de las administraciones y de sus sanitarios, porque se han obrado milagros. El tema de ISEMA, lo que se ha construido allí, es impresionante. Es el hospital más grande de España, que ha maravillado al mundo, que ha superado muchísimo al de China, porque aquí además se atienden a pacientes graves y todos los días más de 50 y 60 personas se van a casa andando, dando palmas y todo el mundo aplaudiendo el milagro de haber salvado a otra persona. El haber medicalizado estos hoteles, el haber unido a los hospitales, la colaboración público-privada de los mismos, como nunca había ocurrido. El hecho de que seamos uno de los lugares del mundo donde más altas también se han dado. Cuando se sepan las cifras, también sé que la gente va a estar muy orgullosa de lo que se ha obrado aquí. Lo que pasa es que nos falta conocerlas. Todos los esfuerzos han merecido la pena, pero es cierto que siempre tendremos que pensar qué ha ocurrido para protegernos. Y yo, desde luego, voy a mirar hacia adelante y voy a ir yo contra el virus. No me pienso quedar callada ni quieta, pensando que a lo mejor en octubre vamos a hacer una buena estrategia, vamos a atacarlo y vamos a demostrar que Madrid es una de las regiones más seguras del mundo. Ahora ha sido muy golpeada, pero siempre ha sido de las más seguras en lo económico, jurídico y político y también en la salud. Pues nada, compadezco al virus, no mucho, porque si va contra él lo más probable es que pierda. En fin, muchas gracias y muchas gracias por estar ahí, por lo menos porque ha habido gente que no se ha sentido sola. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima pelea, que espero que sea rápido. Por supuesto, cuando queramos, cuando queráis. Un abrazo. Gracias.